Tengo una temperatura de limitación de 20ºC y una media relativa de 57% Vamos allá con la luna, ¿vale? No sé si lo estoy... ¿Le he dado a grabar? Nah, lo hago otra vez Bueno, pues hola, muy buenas noches Ya está, creo que estoy grabando el vídeo ahora sí Ay, estoy en directo intentando hacer una locura Contrastearla en TRI, en DUO La quiero subir a TRI, a TED, no me vas a ir bien la película Había que de arrancar los pelos uno, pero bueno Hoy estamos a un día tal como sábado anoche Que ya se ha hecho el 1, 9 de diciembre del 2018, son las 3 y 14 minutos con 22 segundos Temperatura de la habitación 20,7 y una relativa de 57% Vamos para allá A ver, a ver si me dan la chance de sufrir, yo la rompí Eh, usa 10 gritos de bala y 35 fallos Y luego quiere ir a por TED, del TRI Si es que sube, si es que sube ¡Hala! Ya no tengo fallos para esto ¿Veis como es el hijo de su padre este? Con 49 y no va a subir No va a subir Y no va a subir, ya está 40 y pico fallos y no sube Ahora si sube a DUO, pero no me vale para nada esto Bueno, sube No, no es seguro tampoco 49 falla Un 49 y entonces para DUO otra vez lo tengo Si, que bonito Qué bonito No tengo 30, 37 y 10 Serían 47 38 y 10, 48 49, solo tengo una prueba No, toma hermosa Por favor, si, que bonito Cómo se lo hacía Voy a dejar Vaya locura Estaba siendo Si es que esto no puede ser No puede ser Venga por favor, sube, sube ¡Sí! Vale, pero es que ahora para T no me va a subir, ¡guau, guau! Si no sube no puedo hacer nada, ya me tienen que enseñar a hacer fallos y acumular fallos No puedo meter más de 60 fallos, ¿con 60 entra o no? Es que no sé, a ver... Para T le pueden meter hasta 100 fallos ¡Madre mía! Por favor, no me bajes a dúo que no puedo hacer nada Bueno, si le puedo subir a triatlón ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! No sabía No sabía Es que lo sabía ¡Es que lo sabía! No, 65 fallo, ahora te van por saco Sería dejar los 65, pero para subir la tri no tengo, no tengo para subirla por ahora Con 41 y la otra muñequita, subir la tri Y 65 patet ¡Venga! No me va a salir, no me va a salir No me va a salir Los 65 no suben Voy a gastar el de 41 Y lo mismo baja a fin No hasta la locura 41 tiro de vals 41 37, 47 No me va a salir, si es que... ¡Ay, ay, 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 ay! Sigo, subo con 65 patet Si es que estos armas de gura, estos cosas de vos, esto no nos va a salir ¡Vamos a PRI! ¡La subí a DUO! ¡La subí a TRI! ¡De DUO más baja a PRI! ¡Ha vuelto a subir a DUO! La TRI y ahora no... A ver, ¿qué hago ya? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que por eso no quiero pasar yo con esto! ¡Sufre! ¡Te arranca la vida! Con 65 no suba, te me va a pasar una locura Y entonces tendría que aprender a hacer fallos Me tiro hoy al futuro A ver, a ver si alguien me enseña lo de los fallos Creo que en el herrero se compran la porta y se va a subir ¡Pero gracias! ¡Gracias, hijo mío! Ahora mismo estoy con esto No sé yo si con 47 me va a salir de la brinca ¡Cómo me baje! ¡Ay, cómo me baje! La piedra... La piedra... ¡Ay, cómo me baje! La piedra... Con 65 no me va a subir y me va a bajar otra vez, ya verás Ya verás Que suba Tri, por favor, que suba Tri, que si no, no puedo tener Hijo de, hijo de tu padre No, me voy a decir que ya lo puedo, ya no puedo, ya no puedo Hijo de, por eso no quiero pasar yo por esto, por eso Ya me ha bajado dos veces a free Y ahora contigo, esto es de locos Many comes and goes, it's an ethereal thing No, no la subo, de que no No, pero es que no, es que no, si es que no Hijo de tu padre que eres, si es que, si es que lo sabía Me ha bajado dos veces a free En 51 fallos para, vete a tomar cruza Y ahora como la subo yo a Tri Estas de locos, no me va a subir Madre mía, que estrés Vaya porquerí, si yo sabía esto Yo lo sabía, por eso no quería pasar por esto Y prefiero estar matando monstruos que el dineral que me estoy gastando Me la compro en Duo, me baja a PRI La subo a Duo, la subo a Tri, me baja a Duo, me baja a PRI Y ahora la subo a Duo Esto es para llorar 41 patria y no va a subir Si, si es que no va a subir No va a subir No va a subir No, no, si es que no va a subir No, no, si es que no va a subir Y Ate no la subo con 65 fallos En 65 fallos Ay, 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 ay Ay, 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 ay I have been waiting I have a container If you have this you can use the storage in your house no va a subir a tri espera ahí no me quedan piedras bueno bueno cuando vuelvo a casa madre mía jajaja si ya si ya te veo yo un 51 no se debería de subir pero ya es que contigo no se que pensar 51 es este tipo ay como baja pri otra vez hijo de tu padre vale vale pero con 65 no me sube es que ya me la va a subir no me la va a subir no me la va a subir 65 para que no sube que no sube a te con 65 a tri si con 51 y lo que quieras pero hace 65 no me la va a si es que esto me va a dar algo pues si no sube ahora ya tengo que aprender a hacer fallos si no sube tengo que aprender a hacer fallos y acumular 70 80 o no se si no sube si no sube dime que tengo piedras bueno tendria que ir a comprar no te quiero comprar piedras tócate las piedras madrecita mia hay no no y no ha 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 bueno no ¡Madre mía, qué locura estoy haciendo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eso es que me va a bajar a Duo! Venga va, un poquito optimismo, es que subir a Tec con 65 falle. ¡Jajajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que voy a hacer pipí! ¡Eso es de los nerds! ¡Y no puedo siquiera! Pero como me va a bajar, ¿verdad? ¡Pero que voy a bajar el botón también! ¡Muy bien! ¡No hay nada! ¡Ah! 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 Tengo que aprender los fallos con la bruja, subirlo con la bruja y aquí que salir fuera Madre mía que locura, no va a subir, no va a subir, no va a subir, yo espero que sí, va a ser que no, pero yo espero que sí Yo espero que sí me suba, no va a subir, no va a subir, ya me ha bajado dos veces a free Esto pasa lo que no hay tu tira A ver, vámonos a buscar algo lejano, un puerto italiano o alguna historia, chato No va a subir, ni aunque me suba un tejado, ni aunque me suba a bailar un chote Que no va a subir, no va a subir con 65 fallos a T, que no, que señale gratis, pero no Vámonos al puente, no, al puente no, vámonos, todo el mundo se suba a lo alto, yo me voy a lo bajo No, chato, aquí hay ya alguien, quita, quita Si no va a subir, si es todo gilipiché lo que estoy haciendo, si no va a salir bien Si es que no va a salir bien Me voy a bajar a tú y voy a tener que aprender los fallos con la boca Ya verás tú Y se acumula, no sé si se acumula uno o cinco fallos, dos fallos, no sé cuándo se acumula Voy a tener que aprender los fallos, no quiero, pero al final me va a tocar aprender Y lo mismo cuando aprenda le cojo el vicio Eso es lo malo No, a ver, que yo me quería quedar al rape del agua Uno se sube al alto y yo al rape del agua Si te sientas le puedo llamar, te estás ahogando, ¿no? Uff, casi que te ahogas, ¿no? No puedo, vale Se me ha quedado la cámara pega ¿Tú qué dices, Lan, hija? Nos va a dar la alegría, espíritu oscuro este Voy a tener que aprender los fallos y no quiero Por favor, por favor, por favor, sube, por favor, sube, por favor Por favor Hijo de... 70 fallos Pero espérate, ahora es para subir la tri... No, creo que aprende los fallos con la bruja, la madre, que paré a panete, no 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 ¿Y cuántos fallos eran para ti? Madre mía, 40 fallos con la bruja Espérate, hay que volver para allá y dejar el... Que eran 40 y pico y el bal, ¿no? 47 fallos, ¿cómo hago yo 47 fallos con la bruja? Madre mía Y tienen que ser las armas, ¿no? No tengo para armadura, no tengo piedra Si es que era guiado, pero oye No, si vamos a Dubbo, con esta en el caso de gastarse de un azar Aquí hay que estar colgado Y me va a bajar a frío otras cuantas veces, verás frío y la hostilidad Madre mía, ¿en qué aventura me he metido yo? La madre, ¿qué magia es esta? Si véis a tu bola, te pones a matar monstruito y ya te lo encontrarás Ah, vale, sí, creo que está aquí No, están aquí Pero escucha, para subir las cosas con... Madre mía Pero es que eso lo tengo para subir lo de las armas Y acumular 30 fallos con las armas no va a subir, no va a subir Mire, yo no tenía que haber hecho esto Nada, te has aventurado la aventura de los fallos A tomar por saco Pues mira, aprender, no quería pasar por esto Lo deje hace meses lo de los fallos A ver ahora, ¿cómo hago yo para acumular 45 fallos con armas? Pues solo tengo piedras de armas 45 fallos con armas Comprar algo de vos, pero paso Ah, pues mira, con la mía, con la mía Con la mía, sí, sí, con la mía Con la mía, sí, pues ya está Pues ya está, mira, ya está Que voy a comprar con la mía Con la mía A tomar por saco la bicicleta Ya está, mira Lo malo es gastar las... Las memorias para esto Ostras, que tengo 86 Vale, vale, vale Bueno, vale Ah, bueno, y aquí tengo más Aquí tendría 108 Uh, pues sí que tengo Ah, qué narices Le doy con esto A ver, vente para acá, cacho de golfo Lo malo es la durabilidad Que la voy a gastar en esto Por esforzar Ah, hasta más 7 está chupado A partir de aquí es donde viene No me joro, es que... De verdad Ah, la durabilidad, hijo de... Ah, sí, ya, hijo, ya Ya, ya te veo yo Buah, sería la pera, es sube esto Sabéis lo digo Me dan ganas de subir esto Vale, ¿a cuánto tengo la durabilidad? 20, me harían falta 80 Madre mía, qué hijo de papá Dame 25 Que me sube esta en vez de la cazar Y me ha bajado, me ha bajado No, tengo que subir la vida Madre mía Ya, escucháis No tengo millones yo para hacer esto No los tengo No los tengo Ya, que me sube ahora este arma No me sube la otra y me va a subir esta Sería la pera si me sube esta Que no lo imagináis Pues escucha, estoy por comprar las piedras y subirlas en paz Aunque sea pivo o lo que sea Lo que pasa es que me hace falta para la memoria y para el otro Realmente para que acache de bolsa Si, ja, ja, ja Otra vez, otra vez Si es que ahora tengo yo millones para me morir Si no he morido no tengo tantas Escucha, ¿cuánto está? Está en más 30 Estoy flipando ¿Te lo imagináis que consiga subir esta? ¿Y si le pruebo a esta? No, esta no va a subir Si, ja, 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 ja Si, ja, 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 ja Vale, vamos a dar 20 Vaya miércoles No tengo yo para mí, a morirse Tendría que vender todo Piedras Escucha, ¿cuánto está en 13? No, no tengo que verificar el valor Y gasta un 30% duro ¿Qué? Ya está No sé, aquí hay que aprender fallos ¿Me está subiendo a voleo? ¿Me está subiendo a voleo? Ah, que la hago pree esta Escucha, si la hago pree ya está Si la hago pree me la monto Si la hago pree me la monto Si la hago pree me la monto Pase una locura Entonces tendría que subir la otra pree No, es que gastar 65 fallos en esta Si me sube prefiero esta Antes que la cazar ¿Sabes? No, no la subo a pree Esto es de locos Ay, golfo Si es que no quería yo No hay durabilidad Cuatro intentos Hijo de tu padre Y lo sabía yo esto Claro, pero es que yo ahora no tengo durabilidad Es que esto hay que hacerlo con las botas O con las botas O con cosas de ahora Es que no lo sabía yo Con si te fallo a tu, Atriz No tengo yo No gasto tu dinero No me lo hago Y lo sabía yo Y esto no Y esto no Si están 13 no suba esto no, así no. Esto tendría que haber sido que me salga de suerte y si no, esto hay que tener a ver si tengo dinero si lo hago. No tengo yo dinero para hacer esto Si no va a subir con estos fallos y me los ha dado conciencia, estoy flipando yo, pero bueno. ¡Hijo de tu padre! ¿Para qué me aventuró yo en esta locura? ¿Para qué? Para sufrir otra vez, para sufrir otra vez. No quería yo pasar por esto. Con 12 no sube y si lo subo más 14. Estoy gastando lo de la cazarca en este. No tengo dinero, no tengo dinero. Me voy a quedar descompuesto y sin novia. Descompuesto de la mala uva que me va a poner. Mala uva. Y como hago yo, lo que me fallo tiene que ser con piedra de armadura. Tiene que ser piedra de armadura y hacer las cosas estas. Me estoy haciendo el gilipinche para mí. Yo no quería pasar por esto y he hecho el pecado. Meña que lo deje hace tiempo lo de los fallos, que dice no quiero sufrir. Mato cientos o miles de monos y a tomar bolsas. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Hijo de tu padre, si es que no sabía, sabía yo lo que iba a pasar, esto tú tienes mil memories y te lo pasas por el forro de los piedras, pero como no tengo Es que hay que hacerlo con la puta, pero bueno, me estoy subiendo a esta Vaya porquería Bueno, estoy subiendo a la cintinata, es que está me interesa Hijo de tu madre Este hay que hacerlo, no se echa con la mota, porque yo también No me piste Nada Pues que bien No me puse con la bicicleta Y sin durabilidad Sin durabilidad ¿Y por qué estás V5 al fallado? No sé, a ver Chato, ¿cómo va esto? ¿Qué va? ¿Con las botas? ¿Con quién hay cebollos? ¿Qué era, los calzados estos de hibby? No, si es que no termina lo que va a... ¿Qué era, esto se compra y se refuerza con piedra o no? Que aquí no pone que se pueda reforzar Si es que yo todo lo he visto alguna vez, pero no me quiero ir a la cintinata Aquí no pone que se pueda reforzar Madre mía, aprender a hacer fallos ahora No, no me falta Por favor Creo que se compra las cosas estas y se va reforzando Y luego ahora nace durabilidad Si es que lo he visto alguna vez, pero no me he querido enganchar Y llevo yo esto Anda que... 180, muy pocas, eh Con suerte son 90 Con eso no es una buena ¿Qué tos, locos? Leave it with me Within your allowed space, of course ¿Por qué narices me aventuro yo en estas locuras? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no oscarmiento, mira que dije no me voy a hacer Lo he hecho para la ropa de cocina Lo he hecho para la ropa de distramiento Lo he hecho para la ropa de recolección me ha salido bien al final entre todas la ropa de recolección me costó 70 y pico millones hacerla y esto me da a mí que muy bien si vas a cambiar los pies si no tienes lo que te hace falta si pierdo un 10% tengo cuatro intentos no más vaya miércoles espérate pero un momento que me estoy liando con esto vale una hora y parece puto malet creo que es a la 5 vale vale vaya locura que estoy haciendo la madre que pregunte venga va y es que hay cinco o seis personas que saben un puñado de este juego le podrían echar una mano de los tres paredes yo sé que saben cómo va esto ya no tengo ni pijotera idea y metí aventura no por dos de 18 90 piedras y las que manda hoy aprendiendo fallos por las duras Comprar un dúo Gastar una infinidad de fallos Vale para que siga el dúo Me ha subido a Tri Tres veces o dos veces Y estoy grabándolo como vi Si no va a salir Con 70 fallos no súbete Primero la tengo que conseguir subir a Tri Que como no me subo voy a tener que hacer más fallos La única alegría Es que tengo 4 intentos No tengo memory La he gastado con lo otro Para no leer Más bueno 80 y pico 90 y pico memory Bueno aunque se me quede a 20 durabilidad Me voy a matar Y con el campamento lo voy a reparar Y como es poca la durabilidad que hay que reparar No pasa que voy a matarme un poco a monstruos O sea que se me gasta enseguida la durabilidad Me aventuran esta locura Y espérate que lo mismo Llego a 80 fallos y no sube Y luego a ver para subirlo otra vez a Tri No me baja la única luna No me va a matar Vaya porquería Claro es que eso se me ha olvidado Si me baja Madre mía Tengo que tener 40 y tantos fallos para Tri Cuanto era 41 o 47 fallos Madre mía Si 47 piedras Madre mía No, no, no No me voy a quedar a las puertas Con las ganas Sabía acumular casi los fallos Para que hubiera posibilidad No seguro De que me suba a T Y luego no voy a tener durabilidad Y con los millones que tengo No me llega para ver No me llega Vaya porquería Para que esta aventura se hacen los fallitos ¿Para qué? ¿Para qué? Como me gustaría que hubiera alguien que sepa De los fallos Es que no sé si son las botas o dónde Que las botas estas no sé si se puede hacer De subirlas y luego De hacer durabilidad Y ahora aprenderé Me tengo que aprender por las dudas Lo malo es que me guste esto ¡Sí! Me ha sido de nivel Y yo sin usar las pociones Tócate las pociones ¿A cuánto estás y conmigo? 149 No está mal Me faltan 5 niveles Llegará a 105 54 Por ahí 153 No sé No tiene mucha velocidad Pero tiene La pizarra La lopa instantánea Movimiento lateral Me faltaría que me ha perdido las dos sillas Por gusto Vamos No puedo lo que no sé Es que no ¿Cómo va lo de los fallos? ¿No que son con la botas? ¿Gibio con cuáles son? Sé que hay botas y guantes Que los va subiendo Los va subiendo ¿Vale? Y con eso Luego En vez de subirla Cuando ya están en más 14 Hace lo del durabilidad Para acumular fallos La durabilidad Recuperar durabilidad Pero es que no sé cómo va He visto algún vídeo por encima No me centrar en esto Porque nunca me quería centrar en esto Porque he sufrido bastante Con esta porquería Madre mía En qué aventura me he metido Bueno Si aprendo Me sirve para la centinela Tengo que ser lo mismo Entre comillas Que la que acerca ¿No son de vos? Si hay un montón de cosas Ahora está un proceso De mi tío Mare de mi tío No está hablando Como veía No, ahí está un proceso A lo youtube Se va a tirar Lo que no sabe nadie Y ahora 15 Para hacer un Un más uno De las botas Yo creo que es con las botas Es que no lo sé Creo que son estas Las hibis No sé si es con las hibis O con cuáles son Sé que la peña Lo hace con unas botas Unos guantes Y otras cosas Va acumulando fallos Y luego para sumar más fallos Lo tienen que hacer Con dos Dos o tres botas Teniendo las demás 14 Y luego para bajarlas Creo que son los sacerdotes Aquí no sé si hay un sacerdote Con esta no se hace Creo que era lo de Es que no sé cuáles son Los guantes y las botas Y me voy a poner ahora A buscar un video De los fallos Haría falta alguien Que sepa Concho Tanta gente Que sabe Y ahora mismo No hay nadie Chato Que mierda Es que hay gente Que sabe un montonazo Este juego Pero un montón Me han ayudado muchísimo Y encima sin dinero Es que esas otras Claro que está garantizado Más uno con quince fallos Fuerza refuerzo Pero y este Ah si vale Este vale Pero Preguntaba a jugadores A ver el refuerzo Se centra En normalizar La reducción De durabilidad máxima La probabilidad de refuerzo Al reforzar Disminuirá Pero la durabilidad máxima Que se pierda Al fallar El refuerzo Será también menor Vaya miércoles Así no es Ahora más doce Vaya porquería No tengo yo No me sale No te acuerdas y tanto No sube Me he estado mal por saco Vaya porquería Y esto para reparar Tiene que ser las mismas botas Madre mía No la misma botas No O si Es que no lo sé El Lord Has took me in Red Orc Repay Kindness Esto no va a funcionar No estoy haciendo Riddick Pichis Es una muta y un guantel Esto no va a funcionar Pues sí Vale Guau El dinero que me tengo que dejar No tengo dinero yo Para hacer esto Esto es una burquería Esto no Esto no Si usted hay que tener Mil o dos mil piedras Es que vaya Hidinche ¿Para qué me meto yo En esto? Bueno Voy a prender los fallos No sé Voy a prender fallos Para no tener piedras Vete a tomar por saco Y me sube Venga No es que con 37 Y si falla No me sube El armadero Vete a tomar por saco Vete a tomar por saco Hijo de tu padre Si no Si no Si con 18 No son La madre Que paría Paré ¿Qué tengo yo Para vender Que valga dinero Nada Es que no tengo Nada para vender Que valga dinero Más a la millón Madre Que todavía Voy a comer un sal Es que es un caramelo de menta Esto no Me tenía que haber aventurado Yo en esta porquería Y el otro con piedra Tampoco Es que para subirla No Y no puedo acumular los fallos Hasta que no se ponga a cero No es que con 30 y pico No me va a subir No me va a subir El Si baja la probabilidad De la caza La madre Que paré Esto hay que hacerlo Posteniendo 100 a 500 millones Madre Que paría Panete Para que Hijo Hijo Madre Claro La están vendiendo 2 millones en el cine la voy a vender, sí, por la gente. ¡Dada que la madre, que pare palete! ¡Si me voy a poner a comprar piedras! ¡Que encima no hay! ¡Es que encima no hay! ¡Es que encima no hay! ¡Y no se pueden comprar consejo de Vals! ¡No, si no tengo perlas! ¡La madre, que pare palete! ¡No, y da igual los consejos de Vals! ¡Es que no me vale! ¡Sería el recuerdo artesano! ¡Vale! ¡Estoy haciendo el pringao y sin dinero! ¡Estoy haciendo el pringao y sin dinero! ¡Es que hay que pa' llorar! ¡Y con cositas de estas creo que te daban las mismas! ¡Madre mía! ¡Es que con 18 millones no reparo la durabilidad en todos los fallos! ¡Es que no tengo Vals de estos! ¡Es que no tengo! ¡No tengo! ¡No tienen la muñequita Vals para esto! ¡Y no hay recuerdos de Vals como... ¡No! ¡Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría! ¡Si no tengo dinero! ¡Si no tengo dinero! ¡Si vale 200! ¡Si vale 200! ¡Madre mía! ¡Vaya porquería! ¡Para que me aventura hacer esta tontería de dinero! ¡Tocate los pies! ¡Yo no sé para qué empiezo esta aventura si no estoy preparado! ¡Me voy a gastar dinero en esto! ¡Uff! ¡Si es que no puedo hacer, ¿no? Yo ahí noté ¡Doscientas perlas! además si esto no me vale esto es para acumular los refuerzos y convertirlo en consejos de balde y esto no me vale no hay consejos de balde como tal vaya porquería y subir la tripa a venderla no me da la gana ya que narices hago yo haciendo esto es que tengo piedras tengo dinero para reparar algo pero no acumulo yo 40 años por favor el rey esto se tiene que hacer con dinero sin dinero no haces esta porquería y no acumula 40 fallos con un más 11 ni soñando ni soñando que no que no hay con 20 piedras que no que no si es que no si es que no es que vaya porquería venga que me aventuro ya en esto gente hay que saber hay gente que lleva las tonterías y pues saben 4 4 y 20 son 24 fallos con 24 no hago nada y encima va a subir a más 12 esto hay que hacerlo con 5 o 6 de estos con 18 fallos no subes una cazar catrín y miarto miarto vaya miércoles con 18 fallos si podría subir la otra pero no está reparada vaya este hay que tener dinero para hacerlo si es que no va a subir a 40 fallos si es que no tengo piedras si es que no si es que no pues se va a quedar como un vídeo muy gracioso de alguien que no tiene ni pijotera y ya no y vendes armas porque piedras de armas si que tengo para un tren no pero estamos lo mismo la duraduría no no y encima hay que subirla y me va a subir fácil y no no para qué narices hago yo esto para qué para qué ni el uso de mí 70 fallos son a cazar catrín ni soñando ya te has esperado eh eso no en este caso el vídeo lo corto al director yo sigo el vídeo lo corto al director yo sigo pero el vídeo lo corto al director yo sigo el que hay que deberá sea error del reyendo vaya churro y vaya churro 15 fallos y 70 fallos para nosotros no voy a gastar los 70 para una tri y paso de meterle 70 a mi tri para que se me haga dúo. No me arriesgo, no me arriesgo de hacer que mi TRI se concierte. Con otra arma sí, con la mía no lo hago. Con la mía no lo hago. Bueno pues nada, lo que es el vídeo como vídeo, lo voy a cortar por aquí el directo si no vale. Esto es una locura, una aventura loca en la que me ha aventurado y sin dinero esto no lo hace y encima sin saber que lo que va a hacer se va a quedar como vídeo de fallos fallidos. El directo sigue, de live en continuo. Bueno, muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que sois, pasad por los directos, este vídeo se procesará y cuando quiera YouTube lo tenga. Os deseo que paséis un feliz fin de semana lo que quiera, no os aventuréis a esto si no sabéis como yo, lo hacéis el tontín mucho yo. Os deseo que paséis un feliz fin de semana por favor intentad tratar a las demás personas. No, 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 no.